que no se siente y no se siente y no se siente y no se siente bueno te has visto, ¿no? si, si venga, venga, venga ¿qué pasa? espera, espera Juan, mete la pertiga que este nuevo lo podemos perder Juan, mete la pertiga que me voy a contar una historia voy Cállate ya, cabrón, eso hay uno, cada otra vez Me duele Os voy a contar una historia, tú estás grabando, ¿no? Siempre estás grabando, hijo de puta Ya, ya, ya Yo me llamo Sigue con los demás Siempre estáis riendo y todo, es una historia bonita, ¿vale? Para que sepáis que yo también tengo La historia empieza así ¿Había una vez? Un rey Estamos todos, estamos Como que somos, cumplimos Veamos pues lo que hicimos Bebamos antes Bebamos Este rey tenía un hijo Pequeño, un príncipe El rey El rey Tenía Tenía muchas ganas de ver a su príncipe ¿Eh? Era tan inmenso Que cabía un mar Sin horizontes Pero, y aquí viene el punto de giro de la historia, ¿vale? Esto está en el quinto cipote Averigua, ¿dónde estamos? Es que ni siquiera lo sabemos Pues mira, mira para allá No podía No podía porque había un ogro ¿Eh, Juan? Había un ogro muy malo, muy malo, muy malo Te gustan, ¿eh? Te gustan las historias, cabrón ¿Eh? Te gustan las metáforas, tío ¿Eh? ¡Pues ahora viene lo mejor de la historia! ¡Pues ahora viene lo mejor de la historia!